El Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en el municipio de Cabayguán desarrolló el balance de su labor correspondiente al periodo 2017-2021. En medio de un escenario marcado por las complejidades económicas y epidemiológicas, el debate sindical centró el análisis desde una perspectiva crítica constructiva y en la búsqueda de soluciones. Un espacio donde se reconoció el esfuerzo desarrollado por los trabajadores del sector en medio de la emergencia sanitaria COVID-19. Los trabajadores del comercio desde el ahora en punto en que se decretó la fase de pandemia dieron su paso al frente, ya lo decía anteriormente, y estuvieron ahí, en la primera línea de combate, en zonas rojas, en la venta de lejía de cloro, controlando las colas en las unidades de TRD, de CIME. Los trabajadores del comercio estuvieron ahí. Cuando el país necesitó las donaciones de sangre, ahí estuvieron los trabajadores del comercio sobre cumpliendo las metas trazadas. Durante el debate se profundizó en aspectos que hoy limitan el accionar sindical y que exigen un cambio en las dinámicas de trabajo. El plan de la economía, presupuestos, sindicalización, tarea, ordenamiento, afiliación sindical, eficiencia y el ahorro de portadores energéticos se analizaron con especial énfasis en fortalezas y debilidades. Las principales dificultades están dadas con la complejidad que se hace trabajar con el sector nuestra tal por la cantidad de afiliados que ocupa el mismo el sindicato del comercio. Es muy distante, es un sector muy complejo que lleva mucha atención, mucha permanencia con ellos. Y el aporte a la patria, el sindicato del comercio ha sobre cumplido, porque realmente los trabajadores se sienten comprometidos para y con la revolución en el aporte a la patria. Y la finanza, pues bueno, todavía nos quedan algunas secuelas, secuelas que son entendibles y secuelas que vamos a ir dándole solución en horas. La participación del sector no estatal y la presencia de nuevos actores económicos como las micro, pequeñas y medianas empresas impusieron un análisis necesario en el plenario sobre la importancia de esta iniciativa económica, su impacto en la vida del país y la solución a trabas que hoy limitan un mayor alcance de las mismas en la dinámica comercial de la nación se generaron fructíferas intervenciones. Nosotros hoy contamos con contratos con todas las empresas, con el CIME, con el ITH, con todas estas empresas pero tenemos que pagarles en MLC, cuestión que nos encarece, como decimos nosotros en el algo de nosotros, el mostrador porque los precios que tenemos que cobrar son muy altos, porque dependemos netamente del mercado informal para poder comprar esos productos, es decir, tenemos que trabajar como está MLS en la calle. En el caso mío, específicamente tenemos un centro para la tercera edad que con esta situación económica que se nos presenta no podemos prestarle el servicio porque a un jubilado o a un retirado no le podemos vender una cerveza en 200 pesos ni una botella en 700, de manera que este es el principal problema que yo veo en esta situación. ¿Y cuál sería la solución a su juicio? Bueno, la solución al juicio nuestro es que nos puedan, en un caso, vendernos en CUP a través de las mayoristas y en otro caso que se establezca la divisa a 24 pesos como tiene fijado el Estado. Al cierre del balance se presentó la nueva directiva sindical del sector en el municipio y los delegados a la conferencia provincial del sindicato, momento donde se ratificó el llamado por un comercio perfeccionado de retos y victorias. Desde Cabaiguan, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.